¿En qué punto pasas de ser la persona que vende pescado a cortar chistes? Porque una vez estaba en el mercado y le dije a un colega mío que... Yo estaba en Lorica. Yo estaba en Lorica y mi esposa me llamó. Ella no me quería decir en ese momento, porque ella pensaba que yo había terminado, estaba en un circo. Ella no me quería decir. Yo le dije, pero dime, ¿qué pasa? Que se murió la niña, hierba. Es cuando yo comencé a caminar por la parte del circo así. La gente se tomaba fotos conmigo, pero no sabían qué pasaba. Y yo empuente a echar cuentos. Yo echaba cuentos y las lágrimas se me salían por acá y yo hacía así. Pero las personas no entendían. La gente no sabía qué era lo que pasaba. Yo echaba chistes y la gente riendo así y yo me secaba las lágrimas así. Pensaban que yo estaba alegre, era porque estaba emocionado echando chistes nada. Era el dolor que sentía por dentro. Cuando ya llevaba como ciertos minutos, 8, 5, 10, 15, 10 minutos más o menos. Les comenté a la gente. Pasó esto y esto. Se acabó de morir la hija mía. Le dio un paro candidato. Un paro respiratorio y la mató. La gente se quedó así. Un man se montó en la tarima. Espeso, espeso. Y hay gente que critica la vida de la persona sin saber lo que hay detrás del artista. Porque la gente piensa que porque yo haya hecho chistes así, ya piensan que yo soy la porquería más grande del mundo. Aquella persona que empezó un plantel educativo o una universidad, que a veces la gente se engaña. O sea, la gente como escucha los chistes, creen que tú, todo el tiempo, pues estás hablando. Ajá. Y cuando tú le tiraste esa noticia al público, ¿cuál fue la reacción del público? O sea, se quedaron callados. Como cuando hay un... La gente sale así... Como si nada, así... O sea... Una vaina tan triste así, la gente... Uh, la gente... O sea, así, como que sintió. Sí, tío. Y se enojó la... No sé dónde la saben así a correr la pandemia, porque como que se veía la tristeza a la gente cuando salían del evento. Así, como cuando la persona es así... Es tesa, es tesa. Uf. Inmediatamente, viajaste. Ya pasé llorando y dolo cabeza. Ahí mismo, como a las 2, 3 de la mañana, pasó un bus. Y le comentaron al conductor, porque tampoco me quería... Eh, se le murió ahí, a Telus o a... Me llevó como... En Covenia me hicieron el tiquete y me fui para Cartagena. Y enterramos a... A Célia la enterramos al día siguiente. O en... A mismo día la enterramos. Ella murió... Al día siguiente la enterramos. ¿Cuántos años tenía tu vida? Murió a los 17 años. Ella le dio una parálisis cerebral. Le dio una fiebre mala. Y cuando yo la llevé a... A la casa del niño... Demoraron para hacerle una transfusión de sangre. Duraron cinco días. Cinco días para hacerle el... El examen es... La transfusión. Y esa vaina... La demora le comió los tejidos cerebrales. Y yo llegué al hospital. Fui a ver... Igual me dijeron... Si es que a esta niña la estamos esperando... Hacen dos, tres días. ¿Cómo hace esa vaina? Si aquí... Allá dijeron... No, no estamos... Yo fui a la casa del niño. Y le quité todo ese poco de vaina. La cogí, cogí un taxi y la llegaba al hospital. Donde le iban a hacer eso. Y se le hicieron... Le hicieron... Como a siete personas le hicieron eso. Y se murieron como tres o cuatro. Y la mamá me la dejó... A los cuatro años nacida. Y se hué. El día que ella iba a cumplir los 15 años... Yo... Yo salía de viaje. Y pensaba yo... No joda. Si yo contactara... Porque a mí me gusta la música de Álvaro el Bárbaro. Elio Boom. Y qué casualidad que... Yo iba en el bus. Y yo decía... No joda. Si esta gente fuera... Festejara los 15 años. Los 15 años de la niña y los cinco. Y el cumpleaños mío. Porque yo hacía una sola fiesta. Sí. Porque cumplían una fiesta. Sí. El mismo día cumplíamos. Cumplimos los dos. Y qué culo de casualidad que... Cada vez que yo hacía... Que llegué a Álvaro el Bárbaro. Da Álvaro el cumplo año. O sea que la niña es especial para que... Le invito al cumpleaños para que llegue a... No uso yo voy. Después me encontré con Elio Boom. De ahí sí señor. Fueron. Y dice... Su fiesta es grande. Los amigos míos bailaban con ella. Ella no bailaba. Ella no caminaba. No hablaba nada. Ella estaba así toda. Y mis amigos bailaban con ella. Eso fue... La fiesta. Yo me invité a mucha gente. Como 15 personas. 20. Y fueron más de 300 personas. En la mitad de la calle. Porque me dijeron en la mitad de la calle. Y la gente bailando. Y después ya cuando... De pronto le di una gripa mal cuidada. Ya a los meses ya tenía... Le salían unos huecos así. Teníamos una... Unos parches. La esposa mía le estampó así. Que le reculé hueco. Yo ese día así. Cuando yo le vi ese hueco así. Yo me tiré en el suelo. Y yo decía en mi ignorancia. No sé si era ignorancia mía. Le decía no a... Le decía Dios mío. Si yo te debo algo. Cóbramelo a mí. Ella no ha gozado la vida. Pero bacano que me hayan invitado a este programa. Yo sí quería venir por acá. Acá en apartado. La gente es buena. Y se consiguió unas buenas personas. Yo he venido muchas veces apartado. Uf. Demasiado. Y me ha gustado... Este programa. A pesar de que estás comenzando. Te estás metiendo en grande. La gente te está siguiendo. Y así. A darte pasarte. A bien. Gracias a Dios. Cuando uno hace cosas buenas. Consigue gente buena en las redes. Así como hay gente buena. Hay gente que también. Son unas porquerías. Así como hay gente buena. Hay gente demasiado mala. La gente sabe que tú eres Buzo Carruso. Pero ¿cuál es tu nombre real? Edgar Martínez Julio. ¿Cuántos años? Yo soy del 67. Voy a cumplir 55 años. Este es algo que... No es todo el mundo que se mantiene. Desde hace tiempo. Hace veintipico años. Te acabas de mantenerse. Y mantener el público. Es eso. No es todo el mundo que tiene la capacidad. Todo el mundo no sabe hacer el humor. Hay gente que sabe más triste que yo. Pero no tiene la capacidad. ¿Cómo iniciaste tú? O sea, antes de contar chistes. ¿Qué hacías? Vendía pescado en el mercado. ¿En Cartagena? Echaba viajes. Y hacía viajes en carretilla. Y me rebuscaba. ¿O sea que ibas por las calles vendiendo el pescado? No, no. En el mercado. Ah, ¿lo pescado? ¿Era como ir a pescar y venderlo en...? No, porque allá en Cartagena llegan camiones de bocachicos de pescado y uno les compra por mayor a ellos y uno los vende por acá. ¿En qué punto pasas de ser la persona que vende pescado a cortar chistes? Porque una vez estaba en el mercado y le dije a un colega mío que también es chistes y yo le dije, bueno, vamos a... Me fui un domingo, un día de semana y nos fuimos a... Estaba el difunto Cuchillas. Él le dije, oye. Después llegó el zorro. Y ellos se unieron a echar chistes los tres. Son más en sus peleas, se separaban el uno allá, el otro allá, el otro acá y así. Después me metí yo. Y cuando me metí así a echar el primer chiste no me salía la voz. Mierda. Y la gente, uh, ¿sáquenlo? Fue la chuleada más grande que pongo en la vida. Pero ahí me fui. Como dice el dicho, y que los últimos son los primeros. Yo no llegaba al chistes solo. Siempre acompañado con otro humorista. Con el Cuchillas, de pronto el zorro, difunto el zorro. Un en medio. Y ahí, ya después como el colegio ya se puso petulante, ¿no? Que no, que lo que él se ganaba no le convenía. Que mejor que cada quien él hacía su, él salía hacia su ronda, cobraba. Después él trabajó, hacía. Y después yo dije que él resultaba mejor así. Yo cuando trabajo así, yo le doy la oportunidad a otras personas. Sí. A mí me gusta dar la oportunidad a otras personas que también tienen derecho a rebuscarse. Ya. Y hay gente, ¿no? Hay gente que no le dan la oportunidad.